Bien especial para toda la gente de Fundación de Recobro, próximamente los Drones por allá, Fuerza Latina. Bien especial para el Silvio Javier Mendoza, para Norma Sánchez. Y la guapísima Yotin García. Ahora la madrina Elvia, la comadre de los sonidos en México, mi madrina la güera de la Merced. Ahora. Un clásico desde las cabinas de los sonidos en México. Es la reina cumbia. Muy bien especial para la guapísima Salsera de México. Ella es santa. Pegarán, amiga. Hasta ahí nada más la música.